¿Cómo me gusta repartir estopa y besitos? Bueno, esto es un tema bastante complicado, así que a ver cómo salimos de esta. Yo creo que bien, porque tenemos a esta gente maravillosa que se va a presentar. A ver, Gabriel, cuéntanos cómo te llamas. Bueno, Gabriel, ya lo he dicho. ¿Por qué estás aquí? Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Trejo y he sido exinspector de policía local durante 12 años y 35 en el cuerpo de policía local. Está muy bien que estés aquí. Muchas gracias por venirte. Sergio. Muy buenas, Silvia. Yo soy antropólogo social que investiga sobre cuestiones de securitización y policialización y actualmente activista también en el colectivo Sin Poli. Muy bien, muy bien. Bueno, Serín. Yo soy Serín, activista por los derechos humanos. Estoy en varios colectivos migrantes. Muy bien. ¿Y mi hermano Yusef? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Yusef, soy periodista de formación, aunque soy, sobre todo en los últimos años, investigador sobre violencia racial y policial. Bueno, lo primero que creo en lo que estamos de acuerdo, vamos a empezar por aquí a ver si podemos llevar este debate, es en que no tenemos la mejor policía posible. ¿Esto estamos de acuerdo o no? Bueno, uy, qué silencio abrumador. Tranquil, ya, respirar, respirar. Tiene que empezar. Yo creo que eso tiene que ver un poquito con a quién preguntes. Yo creo que no hay nada que te conforme mejor la opinión acerca de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la experiencia misma. Claro, si tú a mí me preguntas, o a cualquier persona de mi entorno, cómo ve a la policía, y esto extrapolo quizá a otras poblaciones racializadas, migrante, pues al final la policía es como ese elemento de inseguridad, ¿no? Que genera una desconfianza brutal y por la que nosotros, cuando tenemos un problema o una situación en la que requerimos de alguien que venga a salvaguardar o a proteger, no pensamos en la policía, pensamos quizá en otras redes de apoyo. Y eso tiene que ver con la experiencia. ¿Por qué? Pues porque esto es una cosa que está ampliamente documentada más allá de las experiencias que se denuncian a diario. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen, entre ceja y ceja, por así decirlo, el control sistemático de las personas migrantes y racializadas. Totalmente de acuerdo. Gabriel, ¿tú qué dices? Hombre, yo creo que la policía hace un buen servicio de la sociedad, lo que sí es verdad, y no tengo ninguna duda en reconocerlo, que hace falta alguna reforma en el sistema policial. La primera reforma que yo entendería que es necesaria es la propia concepción del servicio. O sea, hay que empezar a dejar de denominar a los cuerpos como cuerpos de policía, sino como servicios públicos de policía. Y al igual que tenemos un servicio de sanidad público, un servicio de educación, un servicio de alumbrado, o un servicio sanitario, pues debíamos empezar a enfocar los servicios policiales en esa línea que ha empezado la Garda, así o sea, la policía irlandesa, que se autodenomina como guardianes de la paz. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué utópico también lo veo. Porque la definición propia ya de cuerpo de policía ya conlleva una noción nociva de corporativismo que creo que hay que abandonar, ¿no? Creo que se notan ya las diferentes posturas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Youssef que a veces se crea cierto recelo en una parte de la sociedad respecto al servicio que presta la policía porque hay que mejorarla, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, y en eso no se ha atrevido ninguno de los partidos políticos que han estado en el gobierno desde los años 80, es la necesidad de modificar el modelo policial, tenemos una ley que es del año 86 que regula el modelo policial español y España ni es política, ni económica, ni socialmente, ni policialmente, la misma que el año 86. Sigue el modelo policial del franquismo, claramente. No sé qué opina, Serín, de esto. Efectivamente. Yo, las dos partes, porque digo, la policía es algo que hay que reconocer que hace un buen trabajo. Hace un buen trabajo en determinadas cosas, pero se tiene que reformar. ¿En qué hace buen trabajo? Por ejemplo, la policía es el que representa la ley en la calle. Nos protege de agresiones, puede salvar a gente en situaciones de peligro. Todo esto hay que reconocerlo, que lo hace la policía. Pero por otro lado, por propia experiencia, puede decir que hay que reformar este cuerpo policial, porque bastantes cosas hemos sufrido nosotros como personas migrantes señalados y perseguidos de cosas que realmente es algo que vemos que es una discriminación. Si esta discriminación, si esta persecución, si el acoso está dentro de este cuerpo policial, hay que revisar qué está pasando y realmente modificar. Pues sí, claras están las posturas, Sergio. A mí me encanta que en este programa y que en este equipo me dejen dar mi opinión, porque yo soy totalmente... O sea, estoy con Josep. Y seguramente no sé qué opinas tú. A ver si estoy contigo también. Claro, sobre la pregunta sobre si la policía que tenemos es la mejor o lo peor que podemos tener, siempre habría que comparar con otras policías o con otras épocas históricas. Más allá de eso, que ahora mismo no disponemos de tiempo para poder explayarnos, lo que sí que tendríamos que pensar es si es la mejor según para quién. Es decir, que tendremos a pensar la pregunta en términos de una sociedad homogénea y compuesta por los sujetos en posición de igualdad y es evidente que no es así. Entonces, la policía, desde nuestro punto de vista, sí está siendo la mejor o está respondiendo a los intereses de determinados sectores sociales, pero a costa de perjudicar a otros sectores sociales. Desde nuestro punto de vista, la policía siempre, siempre, siempre es un cuerpo de orden. Y de orden, no tanto de orden público, porque muchas veces es la propia policía la que genera desorden público, sino de orden social. Es decir, de ordenar la sociedad de acuerdo con... o digamos como una especie de imagen simétrica respecto de lo que las propias relaciones de poder y de producción capitalistas generan. Entonces, desde ese punto de vista, la policía, sobre todo, está para responder, para dar ese orden o para crearlo allí donde se ha desordenado un poquito lo social. Yo no estoy de acuerdo con ello porque no sé si puedo intervenir. Sí, sí. Está para crear un orden. No, está para evitar el desorden. En todos los seres humanos hay una pulsión natural a dominio sobre los demás. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. O sea, ahora se ha demostrado que los australopithecus fueron exterminados por los nerdeltales. O sea, esa pulsión natural de la violencia del ser humano, más en el hombre que en la mujer, se da. Y, por lo tanto, tiene que haber alguien, algún ente que sea capaz de, digamos, de preservar o reprimir aquellas conductas que son las sociales y van en contra del interés general. ¿Será la testosterona? Porque, además, en este programa hemos invitado a cuatro personas que son denominados como hombres porque, además, los hombres racializados son de los que más reciben abusos policiales. Yo creo que, en cuanto decías que las instituciones son herederas de ese franquismo y de esa ultraderecha, quizás, no sé si estáis de acuerdo, en que se necesita una reforma de la policía, o sea, una política de seguridad ciudadana de izquierda. ¿Esto sería una solución? Bueno, si me lo preguntas a mí... Te lo pregunto, lo pregunto a todos y empiezo por ti. Perfecto. Yo creo que es importante abrir el prisma para hacerle análisis de qué es el cuerpo policial. Vale. Hagámoslo. Si entendemos que el cuerpo policial, como el garante del orden, y que ese orden es un orden capitalista, pero también es un orden de género y es un orden racial, entonces tenemos claro quiénes van a ser los principales perjudicados. Totalmente. Hay una cosa que se materializa, un ejemplo muy concreto y claro de cómo la policía realmente, los cuerpos policiales, los agentes de policía, precisamente son como esos elementos, o esa herramienta que tiene el Estado para garantizar el orden, la paz social, entre comillas, es la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que tiene más de 14 posicionamientos internacionales contrarios, porque vulneran derechos fundamentales. Y el mayor contrapeso para la reforma y la modificación de la ley Mordaza son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son quienes más se han movilizado para impedir, no ya que se, como se dice, abolir, o que se acabe con la ley Mordaza como se comprometieron las fuerzas que están actualmente en el gobierno, sino siquiera para modificar, esto ha pasado hace unos pocos meses, no se ha llegado a un acuerdo para modificar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tú, como periodista, no puedas hacer fotos a unos funcionarios públicos durante el ejercicio de su profesión, de que tú tengas que estar obligado a notificar que vas a hacer una protesta, algo que, por supuesto, en un Estado democrático de derecho no tiene cabida, etcétera, etcétera. Y quienes son los mayores defensores para evitar que se llevara a cabo esa reforma fueron los cuerpos policiales. Entonces, yo sí creo que es importante dimensionar la función policial. Y luego también, pues un poquito irnos a lo de siempre, ¿no? Los agentes de policía son los ganantes de la seguridad. ¿Pero qué es la seguridad? Porque para mí la seguridad es llegar a fin de mes. Totalmente. Entonces, si tienes unos problemas estructurales y la lógica es que eso se resuelve con policía, pues entonces iremos al modelo policial que tenemos ahora, que es el de más armamento, más represión, y no el de atender con políticas sociales problemas sociales. Al final, yo creo que nadie discute la palabra de un policía y, de hecho, cuando hay abusos policiales cuesta mucho y lo he visto. O sea, quiero decir, yo vivía Las Chabolas en un barrio marginal, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Donde había una brutalidad de policía enorme y es normal ahora mismo, en estos instantes, que tu primo te venga y te diga la policía me ha dado un palizón y todos sabemos lo que hay que hacer, que es callar, no salgas, lleva el DNI, mira hacia abajo y es lo que le decimos a nuestros hijos. A nuestros hijos, a mi hijo con 14 años, le digo, mira para abajo y no discutas con la policía. Entonces, ¿qué es la seguridad? Porque para mí eso no es seguridad. No soy neutra, ¿eh? Ya lo he dicho. Sí, sí, lo he dicho claro. Yo creo que el sistema policial, y he empezado mi intervención diciendo que es imperfecto, ¿no? Y creo que debemos caminar hacia otro sistema policial y hacia otro modelo policial y a otro tipo de funcionario policial. Pero plantearse, yo creo que plantearse la erradicación de la policía no es, no creo que le interese a nadie, no está en el debate ni en la mente de nadie, eso nadie se lo plantea, ¿no? Porque en el mundo de las ideas, en el mundo del papel, aguanta todo, pero luego hay una realidad social que hay que gestionar y la realidad social es que se dan conductas asociales en los individuos y que esas conductas tienen que ser de alguna manera reprimidas por el interés general. Hablar de, yo entiendo y estoy contigo que a veces hay excesos policiales que hay que corregir, pero esa es una de las imperfecciones que hay que luchar. Y por ejemplo, se lucharía, y muy brevemente te lo digo, formando a nuestros policías de otra manera distinta como se están formando actualmente. Yo para hacer el curso de inspector de policía local o de subypector, cualquiera de los dos, de tres meses que estuve en la academia solo recibí una hora de formación en derechos humanos. Ese es el camino donde hay que empezar a abrirle, a reformar nuestro sistema de formación en los policías y evitaremos eso. O sea, es que ninguna de las instituciones recibe formación no solamente en derechos humanos, sino en algo tan real como el racismo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotras tenemos más miedo a la policía que a esas personas que tienen conductas asociales? ¡Ay, qué nervios! Venga ya a decir, a ver. Sí, yo, por ejemplo, perdona que hablando de inseguridad y de racismo, el tema no es solo de racismo y discriminación, porque el tema está también en la aporofobia, porque el policía en su mente, muchos policías por lo menos en su mente, el primer delincuente o tal es el vestimiento, la persona, por ejemplo, de determinado colectivo, como así. Yo siempre lo digo, cuando no había tantos negros, por ejemplo, ¿a quién perseguía a la policía? Al rasta, al punky, a los gitanos, como así. Ahora están los negros y las personas más revistas y tal, son esas personas que buscan. Pero porque a los que se visten muchas veces de traje y tal no van hacia estas personas. Por ejemplo, para centrarlo en el tema de la droga, si buscan droga, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Quién trae esta droga? ¿Quién lleva esta droga? Nunca se sospecha a esta gente con traje que van a no sé dónde sea, pero siempre el control de droga está para determinar a la gente. Me hace mucha gracia cuando hay controles de droga, porque claro, encuentran droga, pero claro, si lo ponen en el pozo del tío Raimundo, lógicamente van a encontrar drogas si hay más controles. Si los ponen más en la moraleja, seguramente también encuentren drogas. Otro tipo de drogas. O otro tipo o el mismo. creo que mucha gente consume drogas. Esto es real. No sé qué opinas tú. No de la droga, sino de la policía. Sí, sí. Después ya... Claro. Precisamente por eso decía antes que no podemos considerar que la labor de la policía actúa, opera, digamos, sobre un suelo social que es igual, sino que efectivamente como está operando sobre un suelo social que está profundamente jerarquizado por cuestiones de raza, cuestiones de clase, cuestiones de género, de edad, etcétera, pues efectivamente va a tener unos efectos muy diferentes. Hay un montón de investigaciones, no solamente en España, sino también en Estados Unidos, que nos hablan de precisamente cómo la policía lo que hace es reproducir toda esa rueda de criminalización, introducir en un circuito de criminalización a determinados sujetos. ¿Por qué? Porque para empezar va a hacer más paradas, va a hacer más controles a determinados sujetos en determinados barrios buscando determinadas cosas, ¿no? Que una vez entran dentro del circuito, pues lógicamente van a tener mayores indicadores de delictivos que otros sectores, etcétera, y, digamos, eso va a reproducir la propia desigualdad social que estaba en el origen de esos mismos controles, ¿no? Creo que es muy importante también, un poco entroncando con ese debate filosófico, ¿no? Que traías. Justo estaban poniendo los perfiles de las personas más afectadas, ¿no? por las situaciones policiales. Que, por cierto, no hay gitanos. Sí. Gitanos que, según el estudio que se realizó, un estudio que se realizó hace diez años, ya no recuerdo exactamente los autores, ¿no? pero que determinaba a partir de encuestas de, digamos, realizadas a personas que habían sufrido controles o que no habían sufrido controles, pero a ciudadanos, ¿no? Determinaba que una persona gitana tenía tres veces más posibilidades de ser parada que una persona blanca, caucásica. Sí. Yusef acaba de sacar un informe hace una semana. Sí, no. La semana pasada lanzamos el tercer informe que tiene que ver con la actuación de los agentes de policía en el ejercicio de las paradas e identificaciones policiales y justamente la diapositiva que estabais lanzando es llamativa porque justamente expresa el por qué es necesario hablar de raza. Porque en España desde hace más de diez años que se han intentado introducir formularios de parada que no es otra cosa que sepamos cómo actúa la policía cuando está en la calle e identifica a la gente. Entonces, son funcionarios públicos, pagamos con nuestros impuestos su labor y queremos saber cómo trabajan. Y ya no solo por una cuestión de cómo trabajan sino también porque lo mismo vemos conductas que se pueden erradicar. Sí. Entonces, esos formularios de parada y esa fiscalización de la labor policial necesita hablar de raza porque tú no puedes hablar de nacionalidades. Entonces, si tú, estoy hablando de la diapositiva que veíamos, si tú en ese formulario de parada como agente de policía pones que has parado a un español como puede ser mi caso que tiene nacionalidad española a mí no me han parado por español. A mí me han parado por mi fenotipo de moro, de marroquí. Entonces, es necesario hablar de raza para poder identificar cuáles son los criterios que está utilizando la policía y a mí sí que por volver a lo que hablábamos de la formación, yo sí creo que hay un problema de formación muy grande dentro de los cuerpos policiales y que los más reacios a esa formación son los propios cuerpos policiales. Es verdad que no hay que generalizar, también hay sindicatos y hay grupos policiales que reivindican precisamente que hay que erradicar eso y que hay que trabajar ahí. Pero hay que tener en cuenta también que la labor policial es la que es. Tú por mucho que formes a una gente en hacer bien su trabajo, el brazo ejecutor del Estado, estamos diciendo que es un orden capitalista, racial, tiene monopolio de la violencia. no es únicamente un problema de formación. De hecho, me diría, diría, y con esto acabo, que quienes más forman a la sociedad son los propios policías. porque cuando tú vas por la calle y ves a la gente de policía, no le debes identificar a un señor blanco ni a una señora blanca, le debes identificar a un señor negro, un señor gitano, un señor moro, entonces tú como ciudadano, señores, porque esta práctica se da contra hombres e incluso menores de edad, como reflejábamos en el informe que sacamos el año pasado. Entonces, por acabar, si tú estás constantemente viendo cómo esos garantes de la seguridad y de ciudadana identifican a determinadas personas, tú como persona estás aprendiendo que esas personas identificadas son los elementos inseguros. Entonces, no solo la policía no se está formando, sino que está formando de forma racista a la sociedad. Totalmente. Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a ir con nuestra compañera Cristina, nuestro fichaje estrella en este programa, a ver qué opina la gente y luego volvemos y debatimos. Hola Silvia, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la policía, un cuerpo del Estado que no nos aclaramos si suscita más miedo o seguridad. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Crees que podríamos vivir sin cuerpos policiales? ¿Que hay otra forma de organizar nuestra seguridad? No, creo que no. No, yo creo que es muy importante la labor que realizar y es un trabajo muy comprometido por su parte. Utópicamente te diría que sí, pero siendo prácticos pienso que no. Realmente porque la sociedad creo que no está preparada para vivir en anarquía. No, creo que no podríamos vivir sin policía, de hecho son como nuestros ángeles de la guarda. Tendría que haber algún cuerpo que defienda a las personas y tal y cual y hagan cumplirse las leyes, pero creo que se puede hacer de otra forma. ¿Y crees que la policía tiene un sesgo racial a la hora de actuar? Yo creo que sí. ¿Habrá algún sector de la policía que sí y otro que no? Pues sí, bastante. En el metro, ejemplo, me paran a mí y yo digo ¿pero por qué? Si hay también miles de personas y yo estoy ahí, ¿sabes? ¿Será porque soy negra? En España no lo sé, pero en otros países sé que sí. Si ven el color de tu piel y ven que llevas algún tipo de vestimenta que pueda relacionarse con bandas, con lo que sea, con estereotipos racistas, pues te van a parar obviamente. Me han parado varias veces, literal, a lo mejor por llevar capucha, por llevar una bandana, por llevar, encima yo con los maricón que voy, da igual. Si trabajas de policía tienes que ponerte empático con todas las personas, todos los seres humanos, no importa dónde seas, ¿no? Si uno fuese extrema izquierda y diez extrema derecha, ¿dónde situarías la ideología predominante de la policía? No lo sé, hombre, yo diría que tiende un poco más a la derecha. Puff, le pondría un diez a la derecha, pero un ocho perfectamente, sí, la colocaría allí. Sería más bien un seis, siete. En la extrema derecha. Por supuesto. Está en el centro, no hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. Ocho y medio, nueve, un diez, no, porque me funan, pero por ahí sí, sí. ¿Y consideras que actúan de igual manera en las manifestaciones de izquierda y en las de extrema derecha? Bueno, yo es que solamente voy a las de izquierdas. Las de izquierdas nos daban palos porque nos daban, yo ya tengo una edad y me han dado palos y nos daban y en las de derechas pues como que eran más benevolentes. Creo que la policía tiene un código muy protocolizado, también obedecen órdenes superiores. Yo creo que la ley es la misma, solo que también hay que ir a manifestaciones y ver cómo hacen unas cosas y cómo hacen otras otras. O sea, unas queman contenedores, en otras no, en otras tiran piedras a la policía, en otras no. Eso que las de extrema derecha la policía va y está ahí y no hacen nada, pero las de extrema izquierda sí que van y sí que dan caña, pero también porque hay mucha gente que va de extrema derecha a reventar esas manifestaciones. La policía yo creo que siempre tiene que actuar igual, debe actuar igual y creo que así lo hace. Sobre las cloacas del Estado, ¿qué opina? ¿Considera que debería salir toda la información sobre lo que hace la policía? Sí, claro. Tendría que haber total transparencia. Totalmente, la policía, cualquier político, cualquier cosa que se haga del sistema debería ser totalmente transparente. No todos tenemos que tener ese acceso a esa información por propia seguridad jurídica, por alertas terroristas, no, no tenemos que tener esa información. No entiendo muy bien esa necesidad de encubrir los hechos internos cuando deberían estar mucho más perseguidos también. Si eso sale a la luz hubiese un caos increíble en el mundo que no se podría como que vivir, ¿sabes? Bueno, chicas, pues tras una larga tarde de investigación en la que hemos parado a mucha gente y la policía no nos ha parado a nosotros, llegamos a la conclusión de que es un tema bastante controvertido. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Nos vemos la semanita que viene. Chao. Qué estupenda es mi Cris y qué opiniones tan diversas. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís? Yo, hace unos años el Ayuntamiento de Madrid tenía unos autobuses azules, ¿os recordáis? Los más viejos, que cuando llegaban a la parada de autobús y iniciaban la marcha echaban una bocanada de humo negro por el tubo de escape y el Ayuntamiento de Madrid como vio que aquello no era lo adecuado, cambió esos autobuses por algo híbridos, eléctricos y demás. En ningún momento nadie se ha planteado la posibilidad de abolir la EMT. O sea, la gente necesita transportarse, ¿no? Si no funciona ahí viene el azul, vamos a poner un eléctrico. Pues aquí en policía pasa igual. Y digo que no soy, que no tengo ningún inconveniente en reconocer que tenemos que ir a un modelo policial mucho mejor, mucho más amable, un modelo donde sepa gestionar la diversidad y demás. pero plantearse la erradicación de la policía pues no me parece adecuado. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es utópico y para todas las personas y lo hemos visto en el vídeo que es utópico imaginarse un mundo sin policía pero que yo prefiero más autobuses de la EMT que policías. Y respecto, la segunda cuestión que se planteaba ahí, ¿hacia dónde situamos la policía? Tampoco tengo ningún inconveniente yo soy bastante autocrítico en reconocer que tenemos un problema con la vosilización de la policía. Porque 54,8% de los policías de este país han votado en el Consejo de Policía a un sindicato que tiene un tufo horrible a Vox. Y no hay ningún inconveniente ¿Cuál es el sindicato? El Jusapol, creo que se llama y la Guardia Civil pasa igual. En fin, no tengo ningún inconveniente reconocerlo pero vamos a hablar de políticas públicas encaminadas a desvosilizar la policía no a erradicarla. Vale, vamos a hablar entonces de si es necesaria una política de seguridad ciudadana desde la izquierda. Yo digo que sí. ¿Y cómo sería? Claro. Eso es importantísimo porque es que priorizamos otras cosas y dejamos de lado el tema de la seguridad, el tema de la policía. Hay cosas importantes pero eso es muy importante. Ese tema de la policía es muy importante. Como lo ha dicho Sergio, es que la policía responde a un modelo. ¿Cuál es el modelo? Es el imperialismo. Es que nos imponen la policía de esta manera. Hay gente que manda y manda por sus intereses. Sus intereses es como contener al pueblo mientras que hagan otras cosas. Eso es lo que hay que revisar porque la policía es un cuerpo que responde a esto y dentro de ese cuerpo hay otros que juegan sus intereses. Si el policía, un policía te dice yo soy racista que te ha parado te quejas soy racista abiertamente. Es por eso digo tenemos que abogar a esta reforma dentro de esta policía porque la policía tiene que ser justa ni de izquierdas ni de derechas en el centro. Hace tres días te pararon. Hace tres días lo subiste en Twitter. Muy poco. ¿Cuántas veces te paran? Pues ya he perdido la cuenta. Me encanta que tengas esta opinión porque alucino. Yo de hecho llamé a Serín con todo mi estereotipo pensando que iba a tener otro tipo de pensamiento. Yo creo que no hay que privar a la sociedad del debate acerca de la abolición. Es decir al final el propio sistema capitalista nos priva de que seamos capaces de ver otro horizonte. Siempre tenemos que pensar en los parámetros de lo que es factible. Pero es que precisamente abrir un debate en torno a algo que creemos utópico es lo que nos permite salirnos de esa jaula en la que mentalmente nos empiezan. Y esto se ve muy bien. Pero ese debate interesa a la sociedad. ¿Tú crees que la gente lo tiene en la sociedad? Por lo menos a quienes sufrimos la violencia policial constantemente nos interesa más. A mí sí me interesa. De hecho este debate de abolir la policía y de que era el brazo ejecutor del Estado y que tenía el monopolio de la violencia comenzó hace nada con el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y un movimiento antirracista empezó a hablar de esto. Y luego las mujeres trans negras que empezaron también a hablar de esto porque recibían palitas constantes de la policía. No podemos obviar esto. Lo interesante Silvia es que el debate no comienza solamente por la muerte de George Floyd y de miles de afroamericanos. Comienza precisamente a raíz del fracaso de las múltiples reformas o promesas de reforma policial que se implantaron en Estados Unidos sobre todo a partir de la administración Obama. Es decir no es tanto la respuesta a la violencia que por supuesto sino a esa falsa promesa. Yo creo que desde la izquierda lo que falta es resituar el debate porque estamos discutiendo constantemente en un marco que no debería ser nuestro marco que es por ejemplo ese marco que nos hace pensar que el ser humano es malo por naturaleza y por lo tanto debemos desconfiar per se de cualquier otro ser humano de cualquier vecino etcétera y plantearnoslo desde otros marcos que nos dicen que efectivamente el ser humano es algo moldeable es algo que se construye social históricamente y por lo tanto ni es bueno ni es malo es lo que hagamos con el ser humano con nuestra propia vida social. Es imposible democratizar la policía o a lo mejor es que nos han metido esto que dices en la cabeza para que tenga que cuidarnos el Estado. Efectivamente la cuestión de la reforma policial lo que hace finalmente es policializar o hacernos que la solución puede ser policial para múltiples problemas sociales que desde la izquierda o movimientos o como lo queramos llamar hemos enfocado generalmente de otra forma. lo que ocurre es que no tenemos un discurso alternativo porque no hemos pensado y esto sí que estoy de acuerdo contigo no hemos pensado esta cuestión desde la izquierda. Por eso como dice Josef es importante que nos planteemos el debate abolicionista porque efectivamente tenemos que irnos a la raíz a la raíz de dónde viene cuando surge la institución policial que en realidad solamente tiene 200 añitos y surgen unos contextos sociales históricos muy determinados es decir no es algo universal la policía se ha universalizado y finalmente efectivamente como decía también Josef la propia policía nos ha formado porque vivimos en un imaginario policial no hay más que encender la televisión ver los noticieros la radio etcétera la buena parte de las noticias son producidas por gabinetes de prensa policiales no hay más que ver la ficción la literatura etcétera todo ello nos está colocando únicamente en una visión del mundo que tiene que ver con la misma visión del mundo policial por eso hace falta imaginar culturalmente también otros escenarios y no solamente imaginar también fijarnos en otros escenarios sociales y culturales que ya existen multitud de conflictos de nuestra vida cotidiana no lo resolvemos con policía y multitud de conflictos muchos contextos no se han resuelto con policía las ideas el mundo de las ideas aguanta cualquier cosa pero luego está la realidad y la realidad es que en el año 1997 en Brasil en el Recife una ciudad de un millón de habitantes la policía se declaró en huelga porque allí tienen reconocido el derecho a la huelga y en cuestión de tres días la morgue se colapsó se quedaron sin sangre tuvieron que pedir ayuda al gobierno de la nación hubo disturbios callejeros hay evidencias opuestas primero hagamos el nombre pacífico y luego hagamos porque los experimentos con gaseosa pero no hay experimentos hay realidades de verdad que por ejemplo elías fernández o a nadalila gómez baos en colombia han escrito sobre que hay un mundo después de eso pero me parece interesante que nos podamos sentar a hablar tú gabriel serín y nosotros tres que somos aquí las partes así pero es muy interesante lo que dices y entiendo la autofía lo que digo es que si ese debate interesa a la sociedad yo el debate y de hecho estoy aquí el debate de la abolición dices el debate de la erradicación o sea yo estoy aquí y estoy a gusto el problema de siempre ¿le interesa a la sociedad ese debate? el problema de siempre ¿qué entendemos por sociedad? ¿no? y a quién entendemos por ciudadano y quién tiene la capacidad de hablar y quién tiene el altavoz y quién tiene el verbo como decía aquel ¿no? quiero decir o sea si tú es como el debate sobre la abolición de las cárceles las cárceles Estados Unidos que es el máximo apuntamos este para el siguiente las cárceles están llenas de personas negras y latinas que ya está ampliamente demostrado que las penas que se les da a ellos y eso es algo que aquí afortunadamente en España también está demostrado con la población gitana que por lo mismo delito a personas blancas y a personas gitanas se les dan más penas a personas gitanas bueno de hecho paran a gitanos en la calle pero las cárceles están llenas de gitanas exacto ¿no? y es decir que hay que repensar toda esta cuestión porque estamos hablando de instituciones que se enfocan y afectan sobre no me cortes déjame que quiero decir una cosa vale estabas hablando antes de la izquierda o sea en Madrid yo participé tuve la suerte de participar en un protocolo de puesta en marcha de formularios de parada la policía protocolo que se cargó Almeida nada más llegar o sea fue la primera decisión que tomó como alcalde pero porque estaba haciendo un guiño a quienes judicialmente habían hecho la batalla a ese protocolo que fueron los sindicatos policiales pero durante el mandato de la izquierda en esta comunidad en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid se daban tantas redadas como antes y de hecho Mame murió durante esa persecución policial durante el gobierno de izquierda te voy a cortar un momento perdón y decía que este debate va mucho más allá de la herencia franquista el pueblo gitano de los reyes católicos Serín una política de izquierdas porque tú creo que me parece interesante que nos hables de esto y no te dejan hablar porque hablas bajito eres muy educado no 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 yo así para que para que nos entendamos porque el tema no no porque el tema no es como policía o política izquierda o de derecha la policía estamos hablando de un tema de justicia porque aquí la justicia es depende de la persona de color o de como dicen el tema es la justicia hay justicia sí o no los que supuestamente representan la ley la justicia en la calle pues funcionan a base de esto si hablamos de izquierda y derecha pues estamos como equivocándonos porque la poli tiene que estar en el medio en el centro ni de izquierda ni de derecha cumplir lo que es la ley pero si ya llegamos en políticas de izquierdas y derechas en la policía pues ya vamos mal pero tú has estado tú has estado ahí entonces si partimos de una base como activistas antirracistas de que las leyes son racistas y te lo digo esto porque me toca pero podemos hablar de mil millones de cosas más y la policía está serviendo las leyes no puede estar en el centro es imposible efectivamente por eso hay que reformar y democratizar hay que reformar las leyes para que sean justas y la policía también dentro hay que hacer una limpieza esto está claro una limpieza cosas prácticas decime cosas prácticas dentro de la policía hay nazis así decirla con estas palabras hay que sacarlas de la policía del cuerpo policial porque no pueden estar en la calle algunos actúan por como les dé la gana pero no actúan siguiendo ningún protocolo si nadie vigila a los que nos vigilan mal vamos y esto es lo que está pasando un control interno efectivamente por eso estamos hablando de reformar la policía y democratizar bueno yo no sé si hay nazis si ¿yo lo sabes? no lo sé lo que sí sé es que tengo una cierta preocupación por la deriva y de hecho ¿por la qué? perdón tengo una cierta preocupación por la deriva que estoy viendo en algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de hecho estamos en fase de elaboración de una plataforma por la erradicación del discurso del odio en las fuerzas y cuerpos de seguridad a mí me preocupa cuando veo que algunos mítines de Vox pues hay una presencia importante de policías cuando veo que personas como Ortega Smith son alabadas o son recibidas multitudinalmente en las manifestaciones por los derechos sindicales de los policías a mí eso me preocupa llegar a definir como nazi pues si los hay yo creo que son nazis ¿eh? yo creo que son nazis la mayoría no es que crea esta es mi opinión y este es el miedo no los voy a defender el miedo que me da ¿no? porque es complicado hablar de que no lo sabemos la pregunta es ¿qué políticas públicas hace el ministerio para intentar lesbos este es el gráfico de agentes investigados ¿eh? por maltrato policial o sea que lo ha hecho Iridia que sabe y chanela de esto ¿no? o sea hemos partido de la realidad de que sabemos que la policía no lo está haciendo bien y tú opinas que hay que democratizarla y hay que reformarla entonces dime ¿cómo reformarías tú la policía? mira yo primero lo que lo entiendo desde un punto de vista de la izquierda ¿no? porque ahora el debate ¿no? ¿qué hace? ¿qué puede hacer la izquierda? bueno pues lo primero que tiene que hacer la izquierda es asumir ese marco ideológico y cultural que necesita gobernar que cuando gobierna necesita gestionar la seguridad y no dejar siempre el discurso hacia la derecha si tú ahora mismo le haces una pregunta a las dos candidatas de la izquierda de la Comunidad de Madrid que van a presentarse el 28 ¿qué van a hacer con urbanismo? lo tienen claro ¿con el qué? con urbanismo lo tienen claro si le preguntas qué van a hacer en vienda pública lo tienen claro tienen hasta la estructura ya para cuando se gobierne si le preguntas qué van a hacer con la seguridad o con la policía les pones en un problema les pones en un serio problema y lo hemos hablado anteriormente pero ¿por qué lo ponemos en un... porque no tienen un discurso igual tienen miedo a tantos y tantos años de policía de pues lo decía antes Yusef desde 1749 que empieza el intento de exterminio al pueblo gitano y antes habían hecho a los morios y a los judíos desde ahí empieza la policía y la Guardia Civil Bueno, yo no creo que sea así pero lo que sí eso sería un largo debate ¿entiendes? lo que me dices si la pregunta es ¿qué debe hacer la izquierda para cuestiones de seguridad lo primero que tiene que hacer es desconstruir la imagen de estereotipada que tiene sobre la policía ¿sabes? y no entregar el discurso ese a la derecha la izquierda tiene que tener plantearse yo en mi experiencia con 35 igual tienen miedo a los sindicatos esos que hablabas tú ¿no? 36 años que he estado de policía y 24 de asumiendo responsabilidades de mando me he encontrado que en una lista ¿tú has visto maltratos? ¿eh? sí, por supuesto claro y de hecho los he sufrido de hecho el que conoce mi historia y si está en internet la puede abrir perfectamente por eso te hemos inventado invitado aquí Gabriel menos mal que lo ha pues decir él el que conoce es que a mi historia ya sabe perfectamente que yo tengo que dejar la policía porque se me ocurre investigar un caso de torturas policiales y frente a eso tengo una respuesta de las culacas policiales que me obligan a tener que dejar yo he sido condenado por investigar luego lo vistieron como de la manera que quisieron vestirlo pero la realidad es que ante unos casos de torturas policiales yo investigo doy cuenta al juez no escondo la verdad la realidad y a mi me cuesta el puesto pero también digo ¿qué se ha hecho en este caso por mi? nada nada no se ha hecho nada porque el mensaje es que el mensaje es que el mensaje es que el mensaje es que el mensaje a mí me han condenado pero es que el próximo policía claro el discurso quedó ahí ya quedó el discurso de que no te matas en esto no te vaya a pasar como a Gaby eso es y digo de mi caso te admiro por eso porque me parece fuerte estar en la policía y denunciar eso menos mal que ha podido sacar esto porque muchas veces lo niegan que no pasa y sabemos el juego del poli bueno y del poli malo que siempre vivimos que siempre sufrimos y casos así pues como el ex inspector de policía pues lo puede sacar para que se vea la realidad te agradezco muchísimo vamos a hacer una última pregunta vale la última pregunta os doy 30 segundos a cada uno vale empezamos por Sergio preparadas venga que hacemos con la policía que hacemos con la policía en primer lugar hay cosas que si son reformables que es aumentar el propio control sobre la propia policía a la hora de operar sobre el sobre el territorio es decir acabar con la impunidad y acabar con con la discriminación racial etcétera que opera dentro del propio trabajo policial eso por un lado por otro lado que hacemos desde nuestro punto de vista despolicializar es decir aparte de que hay algunos no sé si muchos o pocos pero hay algunos policías que están deseando hacer otro tipo de trabajo y podrían hacerlo de otra forma no como policía sino como trabajadores sociales educadores etcétera pues por ejemplo policías que apuestan por la policía comunitaria por los agentes tutores y todas estas cuestiones muy bien podéis hacer ese trabajo desde la propia administración pública pero desde fuera de la institución y formándoos de otra forma y con otros esquemas es decir amueblando la cabeza de otra manera mientras que se puede hacer desde la izquierda lógicamente ocupar ese vacío que sería un proceso progresivo de despolicialización con otro tipo de políticas políticas sociales políticas redistributivas y políticas de fomento de los procesos de autonomía comunitaria es decir los propios vecinos las propias vecinas muchas veces son lo de los 30 segundos te lo está saltando pero me gusta mucho tenemos que hacer otro programa sobre esto para hablar sobre la policía comunitaria que nos ha faltado Serín yo lo que veo es ¿qué hacemos con la policía? mi posición es reformarla democratizarla tener una policía cercana una policía de cercano adaptarla al siglo XXI porque la realidad es la que es hay que adaptarse y hay que pues hacer una limpieza dentro de él lo que ya hemos dicho cambiar la deminoración de cuerpos de policía por servicios públicos de policía reformar la formación y para eso las universidades como pasa en Holanda en la visita que yo hice a la policía de Holanda tienen que prestar apoyo a las academias y yo creo que tanto como democratizar porque si ya le pasas el paño del algodón pues estamos a unos niveles muy parecidos a los europeos pero si por ejemplo los señales a gestionar la diversidad hablar más de feminismo hablar más un despliegue territorial distinto y evidentemente la aposta a futuro es la policía comunitaria que creo que es el siguiente bloque del debate que interesante nos vamos a ir ya 30 segundos que hacemos con la policía pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero realmente no añadiría mucho quizá dos puntualizaciones por añadir una es que la izquierda tiene un problema con el racismo totalmente que lo tiene absolutamente se piensa que está fuera de ese debate no hay ninguna duda y eso se ve muy bien en el debate acerca de la seguridad y insistiría en una cosa que ha dicho él que tiene que ver con la forma en la que estamos asumiendo que hay que destinar cada vez más recursos a la policía cuando muchos de los problemas sociales se tienen que resolver destinando recursos y políticas hacia quienes más lo necesiten y no hacia quienes reprimen a la sociedad que se levanta contra la falta de políticas sociales pues muchas gracias de verdad me ha encantado estaba muy nerviosa me parece que este debate nos pone nerviosos a todas las personas y me alegro mucho que en este programa y este equipazo haya hecho esto y me deje no ser neutral también a mí así que nada vamos a a la entrevista que va a estar muy muy interesante lo que haya